Bueno, tal como habíamos anunciado, nos complace tener esta mañana en Telematutino 11 a una líder de la provincia, Hermanas Mirabal. Tuve el privilegio de conocerla hace unos años y me llamó la atención de que una abogada, como es, estaba participando en la política y que era músico. Y que fundaba la directora del Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles de la República Dominicana. Y entonces esa joven, abogada, músico, quería ser alcaldesa y logró la hazaña no solamente de que fue alcaldesa escogida, sino que tuvo una reelección dos veces alcaldesa. Y eso no es fácil para una mujer, para una mujer joven todavía mucho más difícil. Y lograr que la gente la califique como una líder, yo hice, eso no me lo dijo ella, esa investigación la hice yo. Su liderazgo social y político es reconocido en la provincia y en el país. Se trata de la licenciada María Ortiz, alcaldesa de la provincia, Hermanas Mirabal, y aspirante a senadora del Partido Revolucionario Moderno por esa misma provincia. Bienvenida al programa. Muy buenos días, Jacqueline, y a todo el país. Que tengo el honor y el privilegio, a través de este prestigioso medio, pues, de comunicarme y tener el honor de poder estar al lado de una mujer como tú, la que admiro y aprecio en muchos años desde mi infancia. Bueno, muchísimas gracias, María. Compartimos y ahí hubo una química inmediata y le he dado mucho seguimiento a su carrera. Para nadie es un secreto que la provincia de Hermanas Mirabal, Salcedo, ha estado en todos los titulares desde el domingo. Por un lamentable accidente que ocurrió durante la celebración de su carnaval. El carnaval es una tradición en la República Dominicana. Mucha gente participa, otra gente le es indiferente. Y participan muchas personas, desde niños hasta adultos. Y lamentablemente ocurrió una tragedia que tiene a esta mujer tres días sin dormir. Yo la convencí que viniera al programa porque ayer me llamó en llantos y yo le dije, no, tú eres una mujer valiente y tienes que dar la cara y explicarle al país cómo tú estás y sabemos de tu sensibilidad. ¿Qué ocurrió brevemente para los que no tienen la idea, María, de lo que ocurrió? ¿Cómo se produjo el incendio? ¿Y cómo tú te has involucrado en lo que ha pasado? Bueno, el domingo era el cierre de nuestro carnaval, un carnaval muy colorido que durante 30 años se ha organizado con todo el rigor, con toda la organización. Y contábamos en ese momento con invitados de todo el país y estaba todo un pueblo en las calles de Salcedo. ¿Quién organiza ese carnaval? La unión carnavalesca de Salcedo, con el apoyo de todas las instituciones, el ayuntamiento, todas las instituciones que trabajan con el carnaval, la presidente, el ministerio de turismo, todas las instituciones que nos han dado el apoyo durante 30 años. Sin embargo, quizá ese tema no es relevante en función al apoyo o no, sino al hecho que ocurrió. Y realmente nosotros somos personas creyentes y Dios no da nada que no podamos soportar. Salcedo es un pueblo de grandes tradiciones, un pueblo eminentemente cultural. Y ese día hubo una gran tragedia que antes de iniciar el desfile, con un fuego artificial se produjo un incendio. Y hoy tenemos una gran tragedia que tenemos niños, adolescentes y adultos en unidades de quemados, en los hospitales, tanto de Santo Domingo como en Santiago. Sin embargo, queremos darle las gracias a Dios que pasó el domingo, el lunes, el martes y hoy es miércoles. Y nuestros pacientes aún se encuentran estables. Hemos establecido cadenas de oración en el municipio de Salcedo como pueblo. Estamos unidos. Y desde el momento que inició este proceso, hemos estado como autoridad, pues junto a nuestra gobernadora, junto a nuestras autoridades provinciales, junto a nuestro equipo médico de Salcedo, que debo reconocer que la solidaridad se ha impuesto en este caso. Toda la clase médica se unió en el momento, todos vestidos de carnaval, apoyando, ayudando. Tuvimos una pronta respuesta del sistema de salud de nuestro país, tanto del Servicio Nacional de Salud como del 9-11 con el tema de las ambulancias. Fueron trasladados inmediatamente, tanto al hospital Arturo Grullón en Santiago, que tenemos seis, ayer se sumó uno, que son siete, al Ney Arias, que tenemos dos pacientes, y en el Robert Rick Cabral, que tenemos cuatro. En este momento estamos dando seguimiento a cada condición de salud. En Santiago hay dos que están en UCI, que serán realizados en las próximas horas, pero nos sentimos esperanzados porque este proceso va avanzando y cada minuto cuenta. Yo pienso que el proceso que hemos llevado en el tema de salud nos da muchas esperanzas. Y le he dicho a la gente, en el aspecto de salud todo está garantizado. Lo que hace falta es continuar con la oración, que es fundamental y que es la medicina que hemos entendido como fundamental en este momento. María, ¿de cuántas personas estamos hablando? 12 personas que están en unidades de quemados. Tú te has convertido en la madre de esas 12 personas. Bueno, junto a un equipo de autoridades estamos trabajando. Que las madres de esos niños y de esos jóvenes y de los adultos es a ti que te llaman. Mira, Jacqueline, todo el que me conoce... ¿Cómo se produce eso y por qué tú asumes como tuyo, como propio, todos y cada uno de esos niños? Todo el que me conoce sabe que soy una mujer más allá de mi posición como alcaldesa. Tengo un estado de sensibilidad muy especial. Y tú decías que estudié música y yo pienso que esa combinación de ser humano y de autoridad, pues se combinan en este momento. Y para mí, ser alcaldesa de Salcedo ha sido mi mayor satisfacción, mi mayor profesión, porque al final he tenido la oportunidad de que un pueblo confíe en mí. Y cada proceso lo he asumido como mío. Salcedo en mi familia, Salcedo en mi casa y cada acontecimiento que hemos tenido lo he asumido con toda la responsabilidad de vida, porque al final así lo siento. Sin embargo, le dije a mi pueblo desde el momento que me eligió que hasta el último día de mi gestión estaría trabajando para dar lo mejor de mí. Nos ha tocado un momento muy difícil, justo a días de mi despedida. Y aunque me llena de mucha tristeza, también me da mucha alegría que Dios nos ha dado la gran oportunidad y la fortaleza de poder vivir este momento. Te dije que no quería venir porque había hablado mucho por teléfono, pero nunca había venido a un programa en este proceso porque para mí resulta doloroso. Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos en Salcedo porque cada uno de los procesos que hemos tenido en el marco de nuestra gestión, Salcedo puede brillar por todo lo alto. Hemos trabajado para que la gente siente el mayor orgullo de haber nacido en Salcedo. Sin embargo, hoy nos ha tocado esta tragedia y también lo asumimos con orgullo, con responsabilidad, porque juntos como pueblo saldremos de esto. Agradecemos todo el apoyo que hemos tenido del gobierno dominicano. ¿Tú te has sentido respaldada? Así es. La gobernación... Así es. La gobernadora ha estado desde el primer momento, ha estado trabajando de manera consistente. El Servicio Nacional de Salud. Así es. De hecho, hasta el presidente de la República dio instrucciones, doña Raquel, pues se comunicó con los ciudadanos que tenemos, con las madres y los padres que tenemos en el Robert Reed y en el NEI Arias para dar asistencia. El día de hoy me preguntaban que qué necesitábamos. Yo le dije, por lo menos que la gente sienta que no está solo, que no son huérfanos, que sintamos ese calor humano que lejos de ser de Salcedo y estar en Santo Domingo, de haber salido del carnaval para un hospital, que la gente sienta la solidaridad de que tenga un lugar donde poder bañarse, donde poder descansar. Y nos han previsto de hoteles, de traslado, de todo lo que se ha necesitado. Ahora justo me acaba de llamar una de las madres que necesitaba sangre y yo le dije, no, tranquila, todo eso está cubierto, llamé a la directora y me dijo, no hay necesidad. Gracias a Dios, todo lo que se ha necesitado en materia de salud lo hemos tenido. La respuesta que hemos tenido del sistema de salud de nuestro país ha sido extraordinaria. La solidaridad de la gente, hemos recibido mensajes de médicos de mucho prestigio de este país poniéndose a la orden para colaborar porque al final eso es el pueblo dominicano, un pueblo solidario de gente que se suma a causas y agradecemos en nombre del pueblo de Salcedo todo el apoyo y el cariño que hemos recibido para cada una de las familias que hoy se encuentran afectadas. Porque pienso que lejos de hablar de otros temas, yo he querido tomar como bandera el tema de la reflexión, Jacqueline. El tema de los fuegos artificiales es un tema reglamentado hace muchos años. Sin embargo, yo pienso que en Salcedo hoy pasó esto, pero en todo el país se celebra el carnaval, se celebran patronales, se celebran fiestas. Yo creo que este es un momento para llamar a la reflexión a Salcedo y a todo el país. Porque al final el tema de la supervisión, el tema de la conciencia, el tema de la responsabilidad social a nivel personal, yo pienso que debe primar. Y yo pienso que este es un momento para que todos reflexionemos como sociedad, para que lo que está establecido en la ley lo hagamos cumplir y para que situaciones como esta podamos prevenirla y no tener estas lamentaciones que tenemos en el día de hoy. Muchas veces pensamos en que los correctivos se ponen después que tenemos causa como esta. Pero sin embargo, debemos de no dejar pasar el momento y de que esto nos sirva a nosotros como una gran lección de que nunca jamás pase en otro territorio de la República Dominicana ni del mundo. Y que esto pueda ponernos a nosotros en la palestra de poner los correctivos necesarios para que los fuegos artificiales tengan una reglamentación muy estricta y que no puedan ser utilizados sino por profesionales. Porque al final pueden cobrar vidas como lo estamos teniendo y situaciones como las que estamos teniendo en el municipio de Salcedo en el día de hoy. ¿Lo pronóstico o el pronóstico de los que están en UCI cuál es? Bueno, es un pronóstico reservado. Todos están en condiciones muy delicadas. Muy críticas. La información que hemos recibido de los médicos, sin embargo, hay un elemento fundamental y que lo hemos asumido como una bandera desde Salcedo, que es la oración. Nosotros ayer tuvimos una misa en donde la gobernadora, el diputado, toda la clase política, pues nos unimos para orar por nuestros niños, por nuestros adolescentes, por nuestros adultos, la unión carnavalesca, todos los miembros de los grupos de Macarao, toda la sociedad unida, todas las instituciones. Me acaba de informar el sacerdote de la parroquia San Juan Evangelista que el viernes tenemos un viacrucis en el municipio de Salcedo, pero ya el lunes jóvenes habían decidido caminar por la calle de Salcedo. Se encienden luces en cada una de las comunidades. Y yo pienso que la unidad de un pueblo, la unidad de un país y la oración va a hacer que cada uno de esos ciudadanos vuelvan a Salcedo y que no perdamos una vida en este proceso. ¿Está garantizada, si tú le puedes garantizar al país frente a estas cámaras que todas las familias que han sido afectadas contarán con el acompañamiento de medicamentos y lo que necesiten? Así es. Hasta el día de hoy no hemos tenido necesidad de nada en el sentido de salud. Cada una de las familias han tenido prevista todo lo que se ha necesitado al día de hoy, le vamos a dar un acompañamiento como lo hemos hecho desde el principio hasta el final. Este no es un problema de las familias, este es un problema de nosotros como pueblo, como autoridad, como ciudadanos, y le vamos a acompañar hasta el final. Nosotros contamos con el apoyo de un gobierno comprometido, un gobierno solidario. El presidente se ha puesto a la disposición de cualquier necesidad. De hecho, nos llamó el administrador del banco de reserva que lo que sea necesario para el acompañamiento, cualquier aporte que se necesite para las familias está en la disposición. Mucha gente está en la disposición de colaborar. Al momento de hoy no lo hemos necesitado porque el tema de salud, te reitero, está previsto en cada uno de los centros y tenemos todo el apoyo necesario al día de hoy. Solamente necesitamos que los días vayan pasando, que el proceso evolucione de manera positiva, y que nos acompañen con la oración para nosotros juntos llevar este proceso y que podamos salir bien y que nuestros ciudadanos puedan regresar y que no perdamos una vida en este proceso. Bueno, aclarado el caso, por lo menos hasta este momento vamos a seguirle dando continuidad porque es un caso de verdad que ha conmocionado al país y que, como tú dices, debe dejarnos una gran reflexión. Así es. Pero tenemos otras cosas importantes que hablar con la alcaldesa y aspirante a senadora de la provincia de Hermanas Mirabal. Vamos ahora a hacer una pausa, vamos a ver cómo está la provincia, vamos a ver cómo está la campaña, porque la vida continúa. Y tenemos que así dar la cara en lo bueno, también en lo malo hay que dar la cara. Así es. Entonces, vamos a una pausa y en breve regresamos porque hay muchas preguntas, no es fácil lo que está pasando por allá. La licenciada María Ortiz Mecho, alcaldesa de la provincia de Hermanas Mirabal y candidata a senadora de esa misma provincia por el PRM, nos acompaña esta mañana en Telematutino 11. Son dos gestiones, María, dos periodos, no es fácil. Y una de las cosas que se le atribuyen a la provincia es que en estos ocho años ha cambiado. Y de hecho, hemos tenido invitados de la región que cuando hablan del tema, por ejemplo, de la seguridad, dicen que eso no es un tema en Salcedo. Así es. ¿Qué tú has hecho en Salcedo? ¿Cómo lo has logrado? Yo recuerdo que tenía un fajo de proyectos y decíamos, y esta muchacha, esta mujer tan joven lo irá a cumplir. Y con una provincia que tiene liderazgo tan fuertes y una provincia que históricamente tiene los ojos permanentemente puestos en ella. Así es. Nuestro director tiene algunas imágenes que compartiremos durante la conversación, pero cuéntanos tú, ¿cómo has logrado todo eso? Jacqueline, yo llegué a Salcedo en el 2016 cargada de sueños, diciéndole a la gente que quería generar una base institucional fuerte que nos permitiera a nosotros como gobierno de la ciudad, pues ser esa plataforma para servirle a las instituciones, para servirle a la gente, pero crear un modelo de gobierno cercano, que la gente pudiera entender que la mujer que iba a gobernar ese pueblo era simplemente una ciudadana para poder conectar los sectores y para poder sobrellevar una ciudad que no tenía una cultura de... O sea, siempre hemos tenido el tema de la cohesión en materia política. Sin embargo, en el tema institucional nos dedicamos al tema de la belleza, de continuar la ruta de los murales, de generar una imagen de limpieza, pero sobre todo el tema de las infraestructuras, de cosas que habíamos presentado a nuestro pueblo. Ahí ve la embajada estudiantil, ya pasó la funeraria, que eran ofertas que le habíamos hecho a la ciudadanía de cosas muy necesarias. Ese es el boulevard Manolo Tavares Justo, con un sentido histórico, pero también con un sentido de belleza de nuestra entrada principal de Salcedo a Villa Tapia, de mostrar nuestro mejor rostro en materia histórica, cultural, de naturaleza. Y nos hemos dedicado a que cada uno de los sectores han sido tocados. Esta es una gestión que, más allá de la limpieza, ha trabajado como eje transversal la educación, la cultura, la salud, el trabajo con los niños, con los envejecientes, con toda la sociedad en sentido general. Y he querido ser una mujer cercana que pueda presentar el mejor rostro a su ciudad, que podamos generar confianza, hacer que la gente sienta orgullo de la ciudad que lo vio nacer. Ese ha sido nuestro mayor trabajo. La alcaldesa ha sido la ciudadana que siempre ha estado al frente, comandando todo, dirigiendo a ser urbano, dirigiendo cada uno de los departamentos, porque para mí ha sido fundamental. Yo dije, nadie puede convencer de lo que no está convencido. Nadie puede transformar una ciudad si no está convencido de ese amor propio que siente por ella. Y yo he querido entregar mis mejores años a Salcedo. He querido entregar lo mejor de mí. He querido transmitir ese amor, ese cariño, esa pasión que he puesto en cada una de las cosas. Ese es el cementerio municipal que hemos construido. Lo vamos a entregar mañana, gracias al apoyo de la Liga Municipal Dominicana. Yo puedo decir que nos hemos convertido en una gestora para hacer que cosas que parecían imposibles, hacerla posible. Que con los pocos recursos que recibimos en el Ayuntamiento de Salcedo, hemos podido eficientizarlos para generar servicios de calidad, para aumentar los servicios que recibíamos anteriormente, y que la gente pueda sentirlo, que la calidad que damos está a la altura de lo que merece cada ciudadano de nuestro pueblo. Son muchas las necesidades que tienen todas las provincias del país. Muchas y todas las demarcaciones que están dentro de esas provincias. Y uno siempre de los reclamos que más se hacen son las infraestructuras. Así es. Y tú has mostrado varias de ellas. ¿Cómo se han hecho? Es que el gobierno te ha apoyado, los gobiernos que te han acompañado, te han apoyado económicamente para hacer esas obras, o la propia alcaldía por ahorro y por planificación ha hecho alguna de esas cosas. Mira, siempre hemos tenido históricamente más demanda que capacidad de soluciones. El gobierno dominicano que encabeza el presidente Luis Abinader ha demostrado su gran compromiso con la municipalidad y ha entendido que desde el territorio es donde se transforman las ciudades y se transforma el país. En ese orden hemos recibido un gran apoyo a la municipalidad, no solamente para la construcción de infraestructuras, sino para pequeñas obras en las comunidades que pueden transformar y dignificar la condición de vida de cada uno de nuestros ciudadanos. Pero además nosotros complementamos con las recaudaciones que tiene el ayuntamiento. Por ejemplo, nosotros hicimos un boulevard que está justo al lado de la fortaleza de Salcedo que lleva por nombre Mamataba. ¿Eso qué es? Ese es el Bosque de la Mujer. ¡Oh! Nosotros tenemos espacios en Salcedo que combinan la naturaleza, la cultura, la historia. Somos un pueblo de diversidad y sentido de pertenencia, del cual me siento orgullosa de haber nacido. Y si tuviera la oportunidad de elegir dónde nacer, pues elegiría nacer en Salcedo de nuevo. ¿Cómo se ha integrado la comunidad, Mecho? Porque a veces la alcaldesa tiene un plan, ¿verdad? Un plan de trabajo, pero la comunidad quiere otra cosa. ¿Cómo armonizar esos dos criterios? Ese ha sido quizás uno de los puntos más importantes que hemos tenido en el marco de nuestra gestión. Es el tema de la integración, de la colaboración, de la cohesión. Como gobierno de la ciudad hemos contado con el apoyo de la sociedad, de las instituciones y hemos trabajado con las diferentes juntas de vecinos que representan cada una de las comunidades. Nosotros somos el reflejo de lo que quiere la sociedad. El ayuntamiento no quiere nada, la alcaldesa no quiere nada. Nosotros simplemente somos gestores de las grandes demandas que tienen las comunidades y nosotros nos ceñimos a cumplir con las demandas fundamentales que hay en cada una de las comunidades. Hemos trabajado en lo que es el presupuesto participativo, con las demandas que surgen de cada una de las comunidades y que tienen sus representantes. Sin embargo, yo te puedo decir un tema tan importante y sensible como el tema de la recolección de los desechos sólidos. Esto no es posible sin la colaboración ciudadana. Y hemos construido un estado de ciudadanía responsable en cada una de las comunidades. Y es uno de los grandes legados que dejamos en Salcedo y que nos sentimos orgullosas de que llegamos a una ciudad, que hemos creado un protocolo en la recolección, que tenemos ruta, que tenemos frecuencia, que la gente colabora con el tema de la recolección para que vivamos en una ciudad limpia. Esto no se puede lograr solamente con el concurso del ayuntamiento en función a la recolección. No importa cuántas veces se recolecte, si no hay un compromiso ciudadano, de saber a qué hora y qué día podemos sacar la basura. Y eso es gracias a que los ciudadanos aman su pueblo, pero además han asumido un compromiso con esta gestión municipal. Mecho, dicen que los alcaldes son los gobiernos de la ciudad. Así es. Es decir, que tú eras la presidenta casi de la ciudad, o de la provincia, perdón. Pero ahora quieres ser en el municipio de Salcedo. Pero ahora tú quieres ser senadora. ¿Qué te motiva? ¿Y qué tú quieres lograr con eso? Mira, Jacqueline. Aunque he hecho una pausa... Un momentito, espera. Un momentito. Ya estamos en el aire, ya venimos. Bueno, un apagón, teníamos mucho que no se nos iba la luz, pero ya estamos aquí en vivo y aquí estamos. Entonces, Mecho, ¿por qué senadora ahora? Mira, yo te decía que en esta semana hemos tomado una pausa de este trayecto político que estamos llevando a cabo porque la situación que vive Salcedo no me permite hablar de otra cosa que no sea de lo que estamos viviendo como ciudad. Sin embargo, te puedo decir brevemente que nosotros hemos tomado la decisión de seguir generando bienestar y desarrollo en toda la provincia de Hermanas Mirabal. Yo te decía anteriormente que Hermanas Mirabal es una sociedad cohesionada donde en momentos difíciles hemos sabido ponernos de acuerdo. Tenemos una clase política comprometida de la cual yo soy el fruto. ¿Y cómo se van a poner de acuerdo los amigos? Porque cada vez que hemos entrevistado desde hace tiempo, porque le doy seguimiento a tu carrera política, al doctor Bautista Rojas Gómez, que es tu contendor, ahora, y dice, buenísima, Mecho. Entonces, ¿cómo será esa campaña? No, una campaña de mucho respeto, porque creo que eso es lo que debe primar en este proceso. Y de nuestra parte, es una persona que le profesamos respeto, mucho cariño, y creo que la campaña debe tener el nivel preciso de dos personas que tienen propiamente esas condiciones. ¿Y cuál es tu elemento diferenciador? ¿Por qué esta música, abogada, que ya fue exitosa dos veces como alcaldesa del municipio de Salcedo, ahora quiere ser senadora? Es decir... Bueno, Jacqueline, yo siempre he aprendido... ¿Qué es lo diferente? ¿Qué tú vas a hacer? Mira, hay un ciudadano que me enseñó muchas cosas y me dice, la política es un tema de aspiración, pero no de aspiración personal. Es un tema de aspiración colectiva. Y mis aspiraciones han sido el fruto de las aspiraciones de la gente. Yo he cumplido un rol como alcaldesa de Salcedo. Aún sigo ejerciéndolo hasta el 24 de abril, pero he decidido dar un paso al frente como mujer comprometida para que esas cosas que hemos podido articular desde el territorio en el municipio de Salcedo, poder articularlo en la provincia de Hermanas Mirabal. Me siento en toda la posibilidad de entregar ese sentimiento que he tenido por mi municipio, por mi provincia, de poder articular los sueños y anhelos de un ciudadano que tiene todo el deseo de ayudar a la provincia de Hermanas Mirabal, que es el presidente Luis Abinader, que podamos conectar ese deseo y esa aspiración de que cada una de las comunidades de Hermanas Mirabal puedan sentir ese calor humano. Pero además de poder conectar lo que nosotros somos como provincia, una provincia histórica, una provincia cultural, que esa inversión pública... Desde la senaduría, ¿tú piensas que puede hacer más por la provincia? Una que podamos conectar, Jaquelín, esa inversión pública y la inversión privada. Son roles totalmente diferentes, porque acuérdate que el rol de un alcalde es gobernar en el territorio. El rol de un senador, de un legislador, es poder articular esas políticas públicas para que puedan llegar a los territorios y representar a su ciudad. Sin embargo, yo creo que con esa experiencia municipal combinada con una experiencia legislativa podemos hacer más en favor de nuestra provincia y seguir impulsando el desarrollo, ya no solamente a favor de Salcedo, sino de Tenares, de Villatapia, de Blanco y de Jamao. Y ya cuando estemos en condiciones de retomar nuestro trabajo político, pues vendremos de nuevo a hablar de nuestra propuesta, de nuestros sueños para Hermanas Mirabal. Y le pedimos a Dios que nos permita, desde la alcaldía de Salcedo, seguir impulsando este proceso que llevamos a cabo en esta semana, que Dios nos permita salir con bien para poder retomar nuestras labores políticas, porque ya tenemos al frente el 19 de mayo un proceso electoral, pero yo soy una hija de Dios. Y siempre he dicho que todo lo que pasa está en sus manos, soy un instrumento, y en este momento estoy concentrada en el tema de gobernar en Salcedo, de poder ser un ente articulador en este proceso que estamos viviendo. Y te reitero, cuando concluye este proceso, pues saldremos a caminar para participar en la contienda de mayo y pienso que podremos salir en este proceso a partir del 19 de mayo de convertirnos en la próxima senadora de la provincia, Hermanas Mirabal. Tengo la fe, la convicción y la esperanza de que los ciudadanos de Hermanas Mirabal nos van a dar la oportunidad de representarles y de ser su voz en el Senado de la República. ¿Qué dicen los números hasta ahora, María? Los números son muy positivos. Es decir, las encuestas te favorecen. Así es. ¿Y las expectativas que tiene con el gobierno que acompañará esa gestión? Bueno, las expectativas son muy buenas y de hecho es lo que me ha hecho tomar la decisión, porque al final un senador sin el apoyo de un gobierno, pues sería muy difícil poder llevar las soluciones que nosotros aspiramos a cada uno de los ciudadanos y a las comunidades. Sin embargo, ese gran apoyo que hemos recibido del presidente Luis Abinader es lo que nos motiva y nos impulsa a entender que la inversión pública necesaria va a llegar a la provincia de Hermanas Mirabal y que vamos a poder ser un ente de articulación en el Senado de la República para que cuando se apruebe el presupuesto nacional, Hermanas Mirabal pueda tener una mayor partida y que esas obras que hemos demandado por muchos años podamos nosotros ser el ente que pueda impulsar estos proyectos y que podamos a través del presupuesto nacional pues tener una mayor inversión pública en cada uno de los territorios que compone la provincia de Hermanas Mirabal. Además de que a nivel particular en cada una de las instituciones que componen el gobierno dominicano pues sé que vamos a tener un mayor impulso que vamos a tener una mayor participación y una mayor inversión para la provincia de Hermanas Mirabal. Así será y yo espero que esté con nosotros antes del 19 de mayo. Así es. Pero yo tengo una curiosidad rapidísimo porque ya los muchachos me dijeron que ya. El proceso interno para que donde tú saliste ganadora como senadora ¿cómo fue? No, fue un proceso de encuesta y realmente todo pasó tranquilo y al final pues el resultado de los números fue respetado de hecho al día de hoy yo soy la candidata con el apoyo de todos los sectores del partido y estamos trabajando en unidad y en hermandad. Están unificados. Así es. Incluso los que no fueron favorecidos están trabajando para que tú seas la senadora. Trabajamos rumbo al 18 de febrero y salimos gananciosos de causa. En Salcedo se ganó ampliamente y ahora cuando podamos iniciar este proceso pues vamos a seguir caminando juntos para que el 19 de mayo pues ganemos con una amplia votación en la senaduría de Hermanas Mirabal la presidencia de la república y nuestros diputados. Finalmente Mencho con lo que está ocurriendo ahora lo que tú quieres decir finalmente al país y a los afectados, a los padres. Bueno, quiero concluir mis palabras diciéndole que nos mantengamos unidos que esta tragedia nos invite a nosotros a la reflexión y que lejos de generar cuestionamiento que podamos nosotros mantenernos unidos como pueblo y como país y que todos sean eventos que nos permitan a nosotros tomarlo como ejemplo para que toda la clase política toda la clase social pues asumamos compromisos individuales de responsabilidad colectiva que nos permitan pues seguir viviendo en un ambiente de paz en un ambiente de solidaridad y quiero agradecer profundamente todo el apoyo que hemos recibido hacia los afectados en el pueblo de Salcedo y que nos mantengamos unidos porque este proceso aún inicia. Lo que queremos es que nos mantengamos unidos en la oración y que este proceso culmine de manera exitosa que no perdamos una vida y nos vamos a mantener pues en comunicación tanto con los medios de comunicación como con todos los actores que han intervenido en este proceso. Salcedo es un pueblo que está unido en la solidaridad y esto es un tema no de las familias te reitero sino de nosotros como autoridad del gobierno dominicano que así lo ha asumido y que este proceso nos permita a nosotros seguir unidos como pueblo. Bueno, así será. Vamos a seguir orando por Salcedo. Ayer hicimos un llamado que más allá de los colores más allá de los partidos nosotros tenemos un norte que es mantener la unidad de nuestro pueblo. Así será. Con Dios mediante. Muchísimas gracias y éxitos. Gracias, Yaquita. Vamos a una pausa señores y retornamos con la recta final de Telematutino 11.